¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Hoy tenemos, sí, sí, hamburguesas de pollo caseras, hechas en casa. Bien, esta receta la voy a hacer a petición de mi amiga Conchi, que le mando un fuerte abrazo para Córdoba, y bueno, también para Luis, su marido, y nada, vais a ver qué delicia de... de hamburguesas tan magníficas vamos a hacer, con poquitos ingredientes, muy sencillita y muy apetitosa. Amigos, no os perdáis ni un solo detalle de esta receta. ¡Oy, qué bueno! ¡Dentro vídeo! ¡Hamburguesas de pollo! Bien, para la receta de hoy vamos a necesitar una pechuga, o sea, una parte de la pechuga, y dos muslos y contramuslos de guasado. Lo que voy a hacer es que los voy a picar aquí en mi... Thermomix. A ver cómo sale esto. Bien. Seguro que bien. Y, además, lo vamos a hacer todo en nuestra casa, con lo cual, al hacerlo nosotros, vamos a tener un ahorro. Me voy a dar aquí caña, y ahora, pues, vuelvo para que veáis cómo quedaba. Mirad, ya tenemos la carne picada, y ahora lo que vamos es a echarlo en un cacharro, y vamos a proceder al aliño para las ricas hamburguesas de pollo de hoy. Ya tenemos aquí nuestra carne picada, y ahora... ¿Veis? Tengo aquí uno, dos tientecitos de ajo, los voy a machacar, aplastar, primero se aplastan, y ahora después lo que voy a hacer es... lo parto alargado, así, y ahora, pues, se pica, se pica, se pica, se pica, se pica. ¡Ay! Se pica, se pica, se pica. Mirad, he querido mostrar cómo lo hago yo desde el principio, las hamburguesas, pero comentaros que si podéis comprar vosotros la carne picada, ¿qué ocurre? Que si vosotros compráis los pollos enteros, y los dos wasabi, y los averiguáis vosotros en vuestra casa, os va a salir bastante, bastante, bastante más barata. ¿Veis? Se lo echamos, y con eso vamos a ahorrar un poquito, que ahora en estos tiempos que corren, la verdad que no viene nada mal. Yo voy a hacer un vídeo también, porque os lo habéis pedido mucho, de cómo aguasar un pollo entero. Ahora le vamos a echar perejil picado, que tengo aquí de este seco, le echamos un poquito, de lo que tengamos. Esto es una manera muy fácil, muy fácil, muy fácil, de arreglar la línea de la hamburguesa. Y ahora le vamos a echar un poquito de sal. Le vamos a echar también un poquito de nuez moscada, que yo le he hecho. Esto a gusto. Yo le he echado a veces hasta cebolla. Eso ya como un mago que usted, porque tened en cuenta que la carne es simplemente carne. Un aliñillo de algo es conveniente que la echemos. Yo así las hago siempre en casa, y la verdad que hasta hoy no he tenido ningún problema. Ahora es importante moverlo esto bien, y que dejemos reposar, digamos, digamos no, hay que dejar reposar la carne, para que tome lo que es el sabor. Podríamos echarle, si queremos, un poquito de vino, podríamos echarle, si queremos, un poquito de coñá. Le va a ir bastante, bastante, bastante bien. Yo en mi caso no voy a echar nada, nada de eso. Os explico, este es el macerado. Si luego más adelante, cuando ya se pasen un par de horitas y demás, vemos que la hamburguesa se va a quedar muy compacta, lo que sea, podemos echarle huevo y pan rallado. Pero, haciéndolas así, pues es todo 100% carne. Eso ya, también lo voy a dejar a vuestra elección. Yo luego, ya según vea, así haré, ¿de acuerdo? Esta carne ya está movidita, para que se entremeta del todo bien lo que es el sabor, del ajito de más, y repito, podríamos echar incluso que hasta cebolla, podríamos echarle todo lo que, el aliño que más nos guste, ese. Lo único es que, claro, que tampoco hay que pasarse, porque si no, pues va a saber a todo, menos apoyo. Una cosa. Light. ¡Ea! Pues ahora esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar en el frigorífico, porque luego es cuando vamos a hacer las hamburguesas y luego es cuando las vamos también a cocinar. ¡Venga! Vamos a ver si esto reposa. Bien, pues ya tenemos aquí la carne que ha reposado unas horitas en la nevera y ha quedado tal que así. Huele estupendamente. Y ahora que tengo aquí papel de horno. Y con el papel de horno vamos a ayudarnos para que no se pegue la hamburguesa. Vamos a necesitar un aro y aunque también vamos a hacerla sin aro. ¿Veis? Le vamos a echar un poquito de aceite aquí. A este aro cogemos una pelotita de carne y sería tan fácil como rellenar el arito. Hay muchos aparatos en el tema de cocina para hacer el tema este de la hamburguesa, pero esto va bien y tampoco necesitamos hacer una gran inversión. Simplemente con el aro, ¿veis? Saldría así más o menos. Que ahora le podríamos dar la vuelta y se quedaría ya con más formita. Como digo, lo podemos hacer con el aro o lo podemos hacer como lo hemos hecho toda la vida de Dios, que es con una pelotita. La aplastamos y la haríamos lo grande que quisiéramos. Si la vamos a hacer, por ejemplo, toda la hamburguesa, pues más o menos con el mismo diámetro, pues, ¿veis? Sería tal que así. A esta masa no le hemos echado nada. Simplemente lleva lo que es carne y un poquito de aliño. Lo he dicho al principio del vídeo, antes cuando estaba elaborando la hamburguesa, que podemos... A ver... Echarle también pan rallado y huevo. Importante, si cuando la estamos envolviendo, ¿veis? Tenemos estos pitraquillos, que es normal porque hemos usado carne del muslo. Se lo quitamos y se acabó. Aquí, por ejemplo, tiene otro. Se lo quitaríamos y listo. Vale. Entonces, vamos a conseguir, pues, hacer una hamburguesa que es 100% carne. Aquí no hay nada más que carne y solamente carne. y carne buena. Ya hemos visto perfectamente bien. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que lleva? Mirad, veis, también así. Ya tenemos otra hamburguesa hecha aquí, ¿veis? Y esto se hace en un... Pispé. Pispás. Aquí repetimos la operación. Podemos cambiar y comentar que si queremos congelarlo, pues ahora sería el buen momento de... de congelarlo. Se congela y ya está. Aquí han salido con media pechuga de pollo, o sea, una parte de la pechuga del pollo y dos muslo y contramuslo, ya habéis visto, que es con solo carne. Queda para seis hamburguesas más o menos de este tamaño. Vale, pues entonces ahora vamos a proceder al cocinador. Vale, pues tengo aquí lo que es... la plancha ya calentita y le vamos a echar un poquito de aceite como es normal, siempre, para que no se pegue. y a mí me encanta la cebolla, con lo cual tengo aquí una cebolla hecha en las rodajas grandes y la vamos a poner porque para acompañar la hamburguesa le va a dar mucho sabor y va a quedar fabulosamente fabulosamente bien. Y ahora viene el momento clave. vamos poniendo vamos poniendo vamos poniendo la podemos acompañar también con cualquier verdura que nos guste también a la plancha no habría ningún problema y ya está habéis visto que es muy sencillo elaborar este tipo de de plato y a la vez pues muy fácil, cómodo, barato y lo podemos elaborar a lo mejor una vez al mes y vemos que nos gusta mucho y lo podemos congelar y tenerlo siempre en nuestro frigorífico siempre he dicho que la planificación en una cocina es una herramienta muy importante y muy necesaria ¿veis? aquí tenemos nuestras 6 hamburguesas y y ya está si queréis para no entreteneros mucho voy mientras a preparar también un platito con lechuguita y tomatito de más porque la vamos a tomar así sin pan por el tema este de ellas y ya por la edad por la edad a los kilos y que verdad que se cogen y ya para soltarlo es más complicado que qué que qué esto se va haciendo poquito a poquito la la intensidad de la plancha es media entonces pues con una fuerza media estamos ahí despacito corto el vídeo y ahora pues si queréis cuando le vaya a dar la vueltecita que va a ser ya mismo porque por ejemplo esa se va volviendo los bordecitos blanquitos entonces entonces hay que ya podríamos darle la vuelta vamos a esperar vamos a dar la vuelta a nuestra hamburguesa ay que me quemaba que me quemaba veis esta tosadita ahí estas dos son más gorditas si os fijáis y estas pues no son tan no son tan gorditas voy a dar la vuelta voy a dar la vuelta voy a dar la vuelta la seguridad si puedo o sea salditos de su sitio pues ya lo vamos a dar esto aquí despacito despacito la 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 despacito y aquí está nuestra hamburguesa de pollo comentar que esta receta aunque ya lo he dicho al principio me la ha solicitado mi amiga Conchi porque le gusta mucho a ella y a su marido Luis le mando un besito muy fuerte para Córdoba Capital para mi amiga y mi amigo Conchi y Luis y ya está también para sus niños que sé que me siguen los dos en el canal y ya está te ha dado un poquillo no sé la hamburguesa pero ya está reto conseguido finalmente aquí está vamos a esperar un poquito porque a esta le queda un poquitín pero vaya que a esta por ejemplo la podríamos ir sacando y ahora pues a ver si queréis cuando se pase un poquito hacemos el emplatado mira que pintaza tiene le podemos echar un poquito de aceite por encima que el aceite siempre le va a venir bien para sabor y para que tengan más juguito recordad que esta solamente la hemos hecho con pollo nada más y unos aliñitos entonces en otras futuras ocasiones haremos otra y le echaremos más ingredientes para que veáis lo sencillo que es bueno pues ya tenemos aquí nuestras magníficas hamburguesas hechas ¿veis? que maravilla maravilloso wonderful y aquí las vamos a colocar yo le voy a poner el quesito por encima tranchetito por ejemplo a esta ¿de acuerdo? y luego le vamos a echar una poquita de cebollita también para el tema de de que me gusta mucho a mí ¿vale? vamos a enfocar un poquito más de cerca bueno pues aquí sería esta sería una de las presentaciones que que podríamos hacer y que yo sugiero su ensalada con su cebollita y su hamburguesa con su quesito y ya está y esta sería otra de las presentaciones que que podríamos llevar a cabo es una presentación más simple simplemente con su hamburguesa ¿veis? y y su ensalada su cebollita y demás así que nada bueno amigos pues me despido de todos vosotros hasta la próxima receta y como siempre digo suscribiros al canal y compartir gracias por estar ahí y y Gracias por ver el video.